¡Suscríbete al canal! Sí, activista feminista. Yo quiero que nos cuentes este momento histórico en que las mujeres jóvenes feministas cambian todo. Cuando ustedes se citaron para la marcha, ¿se habían citado pensando que iban a haber destrozos físicos o no? Yo creo que había algunas que sí. Las chicas más... De hecho, las más jóvenes yo las vi eran las que iban encapuchadas y las que iban como cuidando el tema de la privacidad. Sobre todo porque si tú vienes ya del activismo de tiempo, sabes que muchas veces tienes que proteger tu identidad para salvaguardar tu integridad física, tu seguridad. Yo vi muchas jóvenes, muy jóvenes, o sea, estamos hablando de prepa o primeros semestres de la universidad, lo cual me alegro mucho de ver. Y yo creo que algunas de ellas iban muy enojadas y es completamente comprensible. Creo que además estamos viendo en ciertas universidades del país, como en la UNAM, como en la UAM, un movimiento político importante desde el feminismo y son mujeres que están cada vez más politizadas. Estamos en la 4T, donde dijimos que vamos a cambiar el país y hay una sensación de si lo dijimos hay que hacerlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, llegan y se van reuniendo. ¿En dónde se van reuniendo? Fue la glorieta de los insurgentes, dado que allí hay, según yo, está la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un edificio bastante feo además, y allí es donde inicialmente nos reunimos, ¿no? Y fue el punto de encuentro, además. Y empiezan a caminar. A caminar rumbo al Ángel de la Independencia, que queda a yo creo que menos de un kilómetro, quizá un poquito más de un kilómetro, de la glorieta de los insurgentes, está muy cerca, solamente hay que cruzar, digamos, la zona rosa. Y entonces, por Florencia, y llegamos además a una estación de policía, que eso en realidad no fue planeado tampoco. ¿Y entran? Ahí fue, bueno, aclaremos también que estando en la glorieta de los insurgentes hubo algunos destrozos, gritos, etcétera. También, yo no estuve en esa parte, yo llegué hasta Florencia, pero sé que también hubo consignas, hubo pintas, feminismo radical, o sea, hubo muchas pintas en esa zona. Hubo algunos destrozos en contra del Metrobús, en este caso de la estación de Metrobús. También hubo policías mujeres. Las policías, solo habían policías mujeres, ¿cierto? ¿No habían policías hombres o sí? Yo no vi policías hombres a la altura de la estación de Florencia, yo no vi policías hombres, vi únicamente policías mujeres. Creo que se puede tomar de dos maneras, ¿no? O una cosa ahí perversa para que no hiciéramos nada, o más bien un ánimo de no va a haber violencia, no va a pasar nada. En cualquiera de los casos yo celebro que no haya sido así y que la decisión desde la jefatura de gobierno haya sido no va a haber violencia. Entran a la comisaría y empiezan los destrozos. Sí, fue lento porque evidentemente los cristales y las puertas están blindadas. Entonces sí fue todo un proceso donde agarraron muebles y agarraron sillas para poder entrar. Voy a hablar en primera persona, me lo voy a permitir, porque creo que las que estábamos allí éramos todas. Estabas tú, estaba yo, estábamos todas abriendo las puertas, rompiendo cristales para poder entrar. Y cuando por fin entramos, algunas se suben a una como parte sobre la, sí, como un techito que había para poder entrar al segundo piso. Algunas suben a la escalera y entonces allí adentro prenden fuego a unos botes de basura. Se alcanza a ver en muchas de las fotografías que son botes de basura. Y cuando por fin logramos entrar fue cuando todas rompimos en aplausos. En algún punto yo tomé una foto a una mamá que estaba sonriendo y se le veía el fuego en la cara. O sea, una mamá de una víctima. Una mamá de una víctima de feminicidio traía su cartel. La foto de su hija. Y ella se emociona con ustedes. Se ve emocionada, ¿no? Ella después me busca porque la foto la subo a Instagram y alguien le etiqueta en mi foto. Y le dije, ay, perdón, señora, yo no sabía que era usted. Le pido una disculpa. Ella me dice, no, no te disculpes. Tenía mucho que yo no sonreía así. Y agradezco que alguien me haya tomado sonriendo. Y después viene el momento clave que tú has narrado de decir, si nos llevan a una, nos llevan a todas. Se toman de las manos para que así sea. Sí. Estábamos todas como viendo el fuego, paradas allí. Había algunas, por ejemplo, que estaban sangrando porque yo creo que a la hora de estar con los vidrios quizá les caeran algunos. Había algunas sangrando entre todas. Estábamos como, yo traigo botiquín, yo te limpiando, etcétera. Este, sin conocernos y sin nada. Y en algún punto vemos a lo lejos un camión de bomberos. Y alguien empieza a gritar, vienen los policías, vienen los policías. Este, y pues bueno, tú sabes que cuando estás en la movilización y de repente ves eso, o sea, empiezas como a alarmarte. Estaba yo con una amiga y empezamos como a correr espantadas. Y en algún punto todas nos agarramos de la mano y decimos, no pasa nada, no pasa nada. Somos todas, somos todas. Si se llevan a una, nos llevan a todas y que nos lleven a todas. ¿Y las policías, las mujeres policías? Eso fue, o sea, primero pasa esto, nos agarramos de las manos, nos tranquilizamos, nos quedamos allí. Salen de regreso a la calle. En algún punto llega un contingente en fila india de mujeres policías de la ciudad, únicamente mujeres, se paran enfrente de la estación de policía. Y entonces compañeras les empiezan a gritar, a ti también te están violentando, a ti también te violan, compañera vente de este lado. No, hubo algunas que decían, no, a mí no me hace nada, no a mí no sé qué, pero eran las menos. La mayoría se quedaban calladas, se veían muy nerviosas, o sea, se veía algunas que estaban como temblando, pensando que quizá iba a pasar algo. Y la verdad es que no, porque hay que reconocer que nosotras, entre nosotras no somos así de violentas, y mucho menos si partimos de la idea de que ideológicamente somos feministas, ¿no? Llegan al ángel, pintarranjean el ángel, ponen consignas, este, tú lo has narrado también, que cuando hay una reacción en los medios masivos de apoyo, ¿de las mujeres o de hombres y mujeres en los medios masivos? A mí me impresionó mucho ver como periodistas mujeres, sin importar su filiación política, ya sea de izquierda, de derecha, conservadora, centro, todas estaban de acuerdo en que el enojo era genuino y que estaba justificado lo que había pasado ese día, ¿no? Eso fue lo que me impresionó mucho. Sobre todo mujeres, dices. Sí, o sea, mujeres. Y después, los hombres, muchos se unen a esto, ¿no? La primera reacción de los hombres es un poco de pasmo, pero, bueno, una parte sí sigue esto de es un enojo genuino. No estoy segura que todos, porque creo que además el hecho de el reportero golpeado en la marcha otra vez quita el foco del reclamo importante. Sí, en un primer momento la jefa del gobierno dice vamos a abrir carpetas, vamos a perseguir a las vándalas, utiliza esa expresión. Las feministas históricas del país le dan la razón, le hacen una reunión, una asamblea de apoyo básicamente, pero después, ante la reacción social y la reacción de ustedes, ella retrocede, le ordena a la policía, que ya está preparada para perseguirlas, que no lo haga y la cita. ¿Dónde se reúnen? Nos reunimos en el Palacio del Ayuntamiento, éramos aproximadamente 40 feministas, y la verdad es que fueron yo creo que unas dos horas sentadas ahí con ella exponiéndole nuestros puntos, donde francamente ella aguantó muchas críticas, porque casi todos fueron críticas, y se comprometió. O sea, yo la verdad es que he visto una forma distinta de hacer gobierno. Yo no me imagino a Miguel Ángel Mancera sentándose con nosotras a escucharnos y a decirle, lo estás haciendo mal. De hecho, ni siquiera recuerdo que se haya sentado Miguel Ángel Mancera con las feministas. Entonces creo que hay que reconocer eso. ¿Cuántas eran ustedes? Éramos aproximadamente 40, mujeres jóvenes, casi todas, no todas, pero había de todos. La mayoría. Sí, y creo que escuchó otra postura que quizá no había escuchado antes, justo de estas feministas con las que ya se habían sentado. Y extraordinariamente bien formadas en feminismo, hay que decirlo. O sea, no tienen ustedes nada de silvestres, tienen la teoría más evolucionada del feminismo y muy bien aprendido. Y hay un momento en donde ustedes le dicen, deje de asesorarse con quien se ha asesorado porque se ha equivocado. Pues sí, y el auditorio en ese momento rompen aplausos. No sé si puedo decir el nombre, pero pues sí, fue con Marta Lamas, o sea, se mencionó en ese momento. Está bien que te asesores, asesórate, pero que ya no sea con Marta Lamas. Hay otras feministas que queremos también hablar y que queremos ayudar y construir, ¿no? ¿A qué acuerdos llegan y cuáles son los tiempos de cumplimiento de esos acuerdos? Se llega al acuerdo de continuar con el diálogo y, de hecho, desde ese momento han habido reuniones constantemente. Inclusive se saca como alicitación desde la Secretaría de las Mujeres la solicitud de queremos incluirlas y queremos que quienes sean nos ayuden a construir una metodología de participación donde podamos tener juntas. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Se saca esta licitación. Han habido intensas reuniones, desde con Claudia, con Ernestina, que es la procuradora, con Gabriela Rodríguez, que es de Secretaría de las Mujeres. O sea, ha habido otra apertura muy distinta donde feministas de diversos grupos y de diversas colectivas, movimientos, se han sentado con las autoridades. ¿Hay plazos? ¿Hay plazos y criterios? ¿O todavía no llegan a eso? Yo creo que todavía no llegamos a eso porque apenas se está como armando la metodología final y yo creo que podemos tomar este primer año del gobierno como un año de planificar, lo cual a mí no me parece mal porque creo que lo que nos pasó justo en el sexenio pasado fue que lanzamos una serie de programas a destiempo, con urgencia, no sé si te acuerdas, los silbatos, toda una serie de medidas que parecían medidas inconexas y que al final nunca vimos resultados. O sea, hasta la fecha no sabemos cuáles fueron los resultados de esas medidas de política pública. Entonces, ¿cuándo se cumple ese primer año de gobierno? El primero de diciembre. Dana Corrés, vienes el primero de diciembre a platicarnos qué pasó y en qué va, ¿no? Sí. Para mí no hay tema más importante social que lo que está pasando con las mujeres, en serio. Somos la mitad de la población y el mismo hecho que no hablemos de esto como un tema de Estado primordial ya es discriminación. Te agradezco mucho, Dana Corrés, te agradezco por esta entrevista, te agradezco por tu activismo. Muchas gracias a ti, Sabina, porque también estás abriendo estos espacios a otras feministas, a otras voces, a otras mujeres y creo que estos espacios son necesarios y hay que seguirlos abriendo. Mira, yo creo que las feministas de mi generación nos podemos sentir muy tranquilas que el feminismo está en muy buenas manos y ustedes están atreviéndose allí donde tal vez por procesos históricos estábamos medio retenidas. De nuevo, muchas gracias. Gracias a ti, Sabina. Gracias a ti, Sabina. Gracias a ti, Sabina. Gracias por ver el video.